Número 31 Bien, bien, bien ¿Qué dijeron? ¿10? A ver el 31 ¡Ah, que nada! ¡Bien! ¡Llevamos 100! ¡Vamos, Mami! ¡Bravo! ¡Pateando bien ahí! Sí Uno, dos, tres Bueno, estamos acá con Ricardo, que está haciendo un bateo acá en el cerro Tomolasta. De Mendoza he venido acá al encuentro. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y está haciendo, no es tu primera vez que hace esto. Es mi primera vez. Es tu primera vez. Lo ha visto todo por video. Todo por video que ve, que enseño. Tienes que mejorar el audio Esteban. Te lo tengo que decir. Entonces escucha Esteban. Por favor. La gente quiere aprender. Ya lo vamos a hacer. Vamos por el químico. Vos ahora inclinale un poquito. Bueno, escándale, escándale lo bueno. Sí, no tengo lo bueno. Vos va a tener una mano. Y en el final, y andas así. Así viene. Perfecto. Le vas a sacar muy grueso después. Muevo nuevo. Le hacen así, exacto. Lo tiras. Por lo obvio que hay mucho material grueso así. Sacalo con la mano. Lo sacas con la mano así, lo grueso. Porque vos sabes si hay oro, está acá abajo. Perfecto. Vos ahí está sacando todo lo que es grueso. Acá hay una pepita. Acá hay otra pepita. No importa. No importa, vamos. Ahí está más grande. No importa. Nunca entendió el muchacho. Tienes un poquito de agua, lo concentras bien así. Y lo sacas ahí, medio que ve así. Sobre la misma agua le vas haciendo el espacio. Y es que haga el oleaje ese y va. Sí, exacto. Porque vos el oro, si hay oro ahí, a pesar de todo el que ya tiramos. Llevamos un millón y medio tirado. Entonces vos ahora, para pegarle una mirada, vamos a tirar un poquito de agua así. Ve que ya lo que hay ahí es medio fino. Bueno. Vos ahora anda girándola así al plato lentamente. Como que vaya lavando. Que vaya girando así lentamente para ver si hay algo en el fondo. Mira, eso es oro. Perfecto. Ahí con el fondo. Bueno. Bueno, primera chispita. Amigos, estamos acá con Ricardo, que vino de Mendoza. Primeras chispitas. Y me las regaló. Y las regalé. Y los puestos de recuerdo, ¿no? Por supuesto. Gracias. Estamos ahí. Seguimos. Arme unas luces. Caserito. Lo vamos a mostrar. Sí, chiquitito como yo. Este, con algunas modificaciones. Pero... ¿Ya lo usaste antes? No, la primera vez. Ah, lo estás estrenando. Lo estoy estrenando. O sea que si sale algo es de pura casualidad. O suerte de principiante. O suerte de principiante, tal cual. Tal cual, tal cual. O suerte de principiante. Lo finito se lo tiro directamente. Abajo. Se lo tiro abajo. Tiene un miércolesito. Así que bueno. Tratando, che, de ver si conseguimos algo. Después de las tres pepitas de ayer. Después de las tres pepitas de ayer. No te podés quejar. No puedo pedir más. No, no puedo pedir más. Esto ya es una cuestión de que nada. Lo había armado y la verdad que quiero empezar a batear. Todavía no sé batear. Así que bueno. Acá le voy a pedir. Después consejo. Ahí están estas grandes que no me dejan. ¿Corre? Sí, lo ideal es sacarle todo. Ya hubiese bandejado dos o tres veces. ¿No? ¿Sabes que salen unas piedras negras? Como que parecían sabaches, ¿no? Se llaman octaedros. Son una magnetita. Y después salen pintitas rojas. Que no sé qué son. Granate. Ah, granate. Vamos a ver. Bueno, estamos acá bateando con Mr. Grosso. Haciendo sus primeras prácticas de bateo. Estamos a pura práctica. Le voy a sacar un poquitito nada más, a penita. No se ha olvidado de... Ahí está. Y bueno, vamos a ver qué. A ver si pasa algo. Si tenemos suerte. Estoy haciendo demasiado veloz. Un poquito menos, ¿sí? Ah, y algo ya veo. Uy, se ve. Sí. Ahí, 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 ahí. ¿Sí? Se ve, ¿no? Sí, eso. Este no. Este no. Uy, ya se ve. Tengo miedo de girarlo y que se te vayan. Bueno, el oro siempre se te va a quedar en la bandeja. Pero ahí tenés uno. Ahí puedo quitar esto un poco, ¿no? Sí, sí. Así. Así es. Así. Y a ver si nos cae una pepita grande. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, basta. Vuelvo... Lo podés concentrar de nuevo ahí en la punta, con un poquito de agua y ya te va a quedar bien ese finito. A mí me gustó. A mí me gustó esto. Ahí está. De nuevo, ¿no? Sí, de nuevo y despacio. ¿Cómo se llama este oro? Chispita le dicen cuando son chiquitas. Ve ahí tenés una, mirá. Mirá. ¿Ves que no se mueven? Mirá, tenés dos. Apenita. Ah, qué difícil que... Sí, por eso es la parte que te cuesta un poquito... ¿Ahí le puedo seguir limpiando la arena? Eh... Sí. Ahí está. Ahí. Para que me sea más fácil para así... Para sacar. A ver si le saco una foto. Así no sé a que saqué una más chiquita. Ahí está. La última vez. A ver. ¿No se mueve dos pedazos? ¿No se mueve? Uy, sí. Pero, ¿cómo se te mueven? Son chiquitos, ¿viste? ¿Se ve, no? Sí, sí. Ahí son. Ahí tenés otra. Ahí tenés. Y ahí tenés. Qué chiquitito. Bueno, está bastante bien, ¿eh? Muy bueno. Gracias por enseñarme. Bueno. Damián Grosso en sus bateadas acá en la Carolina. Muchas gracias. Nos vemos. Estoy muy contento. Nos vemos. Bien, amigos. Me encuentro acá en el Palio Cauce, sería del antiguo río de la Carolina. Fíjense toda la acumulación de rocas que hay en la barranca. Por acá era el antiguo cauce que tenía el río, que se le llama Paleocauce. Y estoy con el detector buscando posibilidades de algunas pepitas en estas barrancas. Porque aquí en la Carolina, por muchos años se sacó un oro muy grueso sobre la parte de lo que sería el antiguo cauce del río. Actualmente, si buscamos el cauce actual es un oro fino, pero estoy buscando acá con el detector, todo este tipo de material. Me indica que por acá corría el río antiguamente. Y fíjense cómo están incrustadas las piedras, por decir, acá en la barranca. No puedo sacar ninguna. Bueno, acá va a salir. Fíjense qué bien que están agarradas, ¿no? Pero ven. Miren. Todo cuarzo que queda en estas barrancas. Y acá me puede dar la posibilidad de que puede haber pepitas de oro grande. Eso es lo que estoy buscando. Sigo aquí en el Paleocauce y estoy sacando de estas barrancas. Donde tengo buenas señales. Y acá abajo la estoy teniendo. A veces pueden ser pedazos de oro que quedan atrapados ahí. Siento. Miren, este es un buen cuarzo. Miren. Sientan la señal. ¿Pueden escucharla? Se puede dar que aquí adentro de este cuarzo puede haber oro. No se olviden que el cuarzo tuvo la cualidad, a través de la historia, de atrapar el oro. Fíjense. Un pedazo de cuarzo que me marcaba el detector. Y que podemos tener oro en el interior. Seguimos acá en el Paleocauce, en el encuentro de buscadores de oro argentina. En el C siendo un premioухstare. O岁 6 7 7 9 El número 31 ¿Qué dijeron? ¿10? ¿Le vamos a hacer entrega? ¡Vamos a hacer entrega! ¡Vamos a hacer entrega! ¡Bravo, bravo! ¡Cuidado, mijito! ¡Bien, papá! ¿Estás filmando y tiene el número? ¿No habrá tirado el número de arriba? ¡Filmá de otro lado ahora! ¡Para que filmo yo, para que filmo yo! Yo vi que cayó el número de calzacho Bueno, ahora una batea Mindlap Santino le va a meter la mano al tarro A la lata, dale, metele la mano a la lata Y revolvelo mucho, dale Dale, que tiene que salir el 10 ¡Vamos! 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 ¡31 otra vez! ¡Muy bueno! El número es... El 4 ¡No! ¿Quién tiene el 4? ¡No! ¡Vamos ahí! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos presto, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, ma! Tiene como 10 platos ¡Venga, ma! ¡No va a tener que devolver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Devolvé el plazo a tu hermano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo presto, David! ¡Te lo presto, David! ¡Gracias, chef! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Gracias, chef! ¡Bueno, buena! ¡Ahí está! ¡Ahí sale! ¡Ahí viene el... ¡Ahí viene el... ¡El gol master! ¡Ese tiene que meter la mano Bernardo! ¡El organizador! ¡El último, eh! ¡No! ¡No! ¡El 15! ¡El 15! ¡El 15 es mío, boludo! ¡El 20! ¡No, pero es bien... ¡Digo Maradona! ¡Tiene que salir de ahí! Ah, ¿no el 25 se va a salir del 13? ¡El 20! ¡El 21! ¡No, no! ¡No! ¡Veintisiete! ¡Gracias! ¡Está, está, está, está! ¡Bahola! ¡Los Tarritos bachi! ¡Los Tarritos! Registralo, tengo que hinten Mal Wouldn't! ¿Alguien quiere comprar un fútbol de ropa? El problema es que él va a sacar todo el lunes El problema es que él va a sacar todo el lunes ¡Gracias! Hola amigos, vamos a estar terminando el video acá en la Carolina, el que se hizo de buscadores de oro acá en Argentina y quería presentarle a todos los amigos que nos han acompañado y vamos a hacer que el Mister Grosso comience y darle un buen saludo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Damián, mi canal es Mister Grosso y agradecido a Esteban por haberme enseñado a lavar material y bueno, a aprender esta nueva afición en la detección. Muchas gracias y bueno, espero ver el video pronto. Bueno, mi nombre es Omar, quería agradecer por el servicio que pasamos y bueno, saludos a las familias y muchas gracias. Hola, mi nombre es Leandro, agradecido por la invitación, a todos por habernos conocido y a Esteban porque me llevo. Hola, mi nombre es Pablo Venterín, quiero agradecer a toda la gente que te traiga por la invitación, a Esteban por enseñarnos toda esta pasión. Gracias, señor. Un abrazo para todos. Hola, mi nombre es Romero Brunetti, todos mis en Chimas y bueno, estoy muy agradecido con Esteban por enseñarme a batear, buscar oro y bueno, agradecido más con Luis de Toma y Traiga por haberme traído hasta acá y bueno, pásese por el canal Detectorista de Argentina Unido y nada más, muy contento. Bueno amigos, un saludo, mi nombre es Santino Palacios, muy agradecido con Esteban, con la gente organizadora del evento. Un día muy productivo, tres días muy productivos. La verdad, encantado de haber hallado oro, que es la amistad. Así que, muy contento y no se pierda próximamente la ruta del oro, va a estar muy bueno. Bueno, mi nombre es Luis de Toma y Traiga, así que bueno, estoy muy agradecido celebrando los días de amistad que tuvimos acá y agradecernos con todo lo que nos enseñó Esteban, Bernardo, los íconos de todo esto y bueno, nos falta Rodri, que no está acá, pero bueno, este otro personaje que estaría bueno que esté aquí. Sí, que nos acompañó. Sí, un fuerte aplauso y abrazo a Rodrigo también y queríamos agradecerles y esperar que les guste el video que les vamos a estar mostrando y no te olvides, si querés buenos detectores y gente seria, con Luis Toma y Traiga. Nos estamos viendo, chau. Y gracias por aguantar todas mis travesuras. Un saludo para mi amigo Chimán que les gustan los hombres, para Pablo también que me hago coquetones en la noche, así que... Y para vos que sí me andas batiando de noche. Bueno, un saludo a mi amigo Chimán que ya dejó de gustarle los hombres. No, 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 no. No, 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 no.